Filtraciones oficiales de la novena temporada del señor de los cielos Tenemos nueva información actualizada de esta novena temporada Y bueno, lamentablemente todo parece indicar que Aurelio Casillas morirá o desaparecerá de alguna manera en esta novena Asimismo la familia se va a dividir después de diferentes sucesos Por ejemplo, Felina, el agente de la DEA Diana, por otro lado, después de enterarse de la verdad acerca de la muerte de Berenice Ella odiará aún más a la Felina, ya que siempre lo supo y jamás le dijo nada Ismael, por otro lado, podría ser el verdadero responsable de la muerte de su padre, Aurelio Casillas Todo mundo lo culparía, aunque la realidad sería otra Pero aún así, todo mundo lo vincularía como el verdadero responsable, aunque esto no se haya comprobado Rutila, además de ser la novia de Diego, el nuevo jefe de jefes del cártel de los Casillas Y ahora la tutora oficial del Isidro, ella también tendrá lo suyo Además será la manager de Nina, la monarca, quien de hecho trabajará en el negocio de la Tata La Tata vivirá feliz por su negocio, porque lo está cumpliendo y es algo que ella siempre quiso Pero a su vez, angustiada por la vida de su hijo Ismael Diego sería el nuevo líder del cártel de los Casillas Todo para proteger a su madre Mecha de los enemigos Y así mismo a su hermanita la pequeña Albita Puesto que los enemigos seguirán presentes Y uno de ellos, por supuesto, el Ismael Casillas Ismael por su parte será dueño de Tijuana A pesar de que su padre intentó evitarlo varias veces El Ismael subió y la verdad se convirtió en un verdadero capo de capos Llegó al éxito y cumplió lo que siempre quiso Tener lo suyo y ser el jefe de jefes El Isturis lamentablemente morirá en una de las misiones finales de Aurelio Casillas a manos del cabo Y bueno amigos, esas son algunas de las filtraciones oficiales de la novena temporada ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se terminen haciendo realidad? Hay que estar atentos y pendientes a cada uno de los capítulos del Señor de los Cielos Porque se vienen cosas demasiado potentes Cosas demasiado interesantes Y la verdad no estamos para perdernos de ninguno de los capítulos Como por ejemplo el día de hoy lunes Tendremos un capítulo bastante emocionante Puesto que recordemos que Ricardo Almenar Pretende ponerle una trampa al Señor de los Cielos Quiere vencerlo, quiere hacerle una emboscada Quiere llevar consigo a los hombres del cabo A los hombres de Alfaro Y así mismo este estar presente Y si se puede bajárselo de una ¿Será que Aurelio Casillas sea demasiado Ingenuo para caer en este tipo de trampas? La verdad yo no creo Puesto que da Aurelio Ya sabemos que él se las huele todas Además siempre tiene toda el área acordonada Gracias a los drones Que el mismísimo Greñas Pues se termina ocupando Así que ya veremos que es lo que pasa Ya veremos de que manera las cosas se ponen fuertes Ya veremos en que termina todo esto Pero sí Todo parece indicar que lamentablemente La pequeña Amandita La hija de Ricardo Almenar Y de Belenzán Román Terminaría perdiendo la vida Por culpa pues de su propio padre ¿No? Al final de cuentas Que dijo el mismo Ricardo Almenar Pues si se bajan a mi hija Pues ni modos Con tal de matar a Aurelio Casillas Yo estoy bien por servido Y bueno El cabo se terminó sorprendiendo Pero ya veremos que es lo que pasa amigos Ya veremos que es lo que depara Asimismo por otro lado Alfaro está armando un operativo Están viendo todas las posibilidades De todos los sucesos Que pueden terminar sucediendo Y ver de que manera Evitar que la Felina termine escapando Así que bueno Van a acordonar todo el área Van a tener todo cuadrado Todo vigilado Todas las zonas de escape Al 100% vigiladas por francotiradores Así que ya veremos que es lo que pasa amigos Las cosas se van a complicar para la Felina Solo Alfaro está esperando la hora del encuentro En la que Felina termine cerrando sus negocios Así que atentos a lo que pueda suceder Recuerden que Belén San Román Podría estar presente En el día del operativo de Alfaro Porque esta fue invitada Por la misma Felina Para ver lo de las esmeraldas Y todo ese tipo de joyas lujosas Que la Felina maneja Así que ya veremos que es lo que pasa amigos Atentos a las cosas Porque si se viene un capítulo Demasiado importante Y emocionante Esta semana va a estar llena Pero llena de muchísimas cosas fuertes Así que si No se lo pierdan por nada el mundo Ya sabemos que aquí estamos transmitiendo Los capítulos completamente en vivo En este canal oficial de YouTube Lo único que tienes que hacer Es activar la campanita de notificaciones Y obviamente estar suscrito a este canal Para que si no te pierdas de las notificaciones Y se te avise con tiempo Para que no te puedas perder De la transmisión Del capítulo del día de hoy Número 54 Y así mismo también Los del resto de la semana De mi parte es todo amigos Nos vemos Adiós